Ahorita que dijiste, pues que no sabes a cuántas personas tú afectaste por fumar, recuerdo a este señor Alberto Vázquez, cantante, que lo conocemos muchos en el ambiente artístico, ya una persona de los años, parece 60, ¿no? 50, 60, sí. 50, 60. Pero siempre aparecía con el cigarro en la boca. Y últimamente hizo algunas declaraciones que, como son cuestiones, declaraciones a algún periodista, no me constan a mí, yo las leí, que decía que estaba muy, pues, aquejado moralmente, se sentía muy deprimido por haber sido prácticamente la causa de la muerte de su esposa. Así es. Porque la esposa murió de cáncer, de un enfisema y un cáncer pulmonar. Entonces, eso es muy común, que muchas veces no muere el que fuma dinero, sino el pasivo, que es más, más, ¿por qué será esto? La debilidad del propio sistema respiratorio del pasivo. Sí, yo tengo un caso y aparte le mando saludos al matador Eduardo Moreno Morenito, que es un hombre que toda su vida ha sido ejemplo, ha jugado frontón, ha sido torero, y a él, Genaro Borrego le dio, en su tiempo, cuando estaba en el Seguro Social, un trabajo, porque ya era un torero retirado. En un cuarto del antiguo Parque Delta, el Parque del Seguro Social, donde jugaban béisbol, había un cuarto donde estaban los administradores. Tres fumaban y él no. Él está sentado hoy en la sala de su casa en Cuernavaca, y allá lo saludo, con un tanque de oxígeno. Tú sabes el sentimiento que tiene el pobre hombre, que no puede salir ni a la calle. Nunca se fuma un cigarro, sin embargo, está condenado a estar sentado en un sillón, y muy restringido y muy mal, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sin haber fumado un solo cigarro en toda su vida. Por una predisposición también, genética o congénita, de sufrir o padecer del sistema respiratorio. Y nosotros comentamos que sí está muy relacionado con la tristeza o con la emoción del odio. Sabemos que en los pulmones, en la medicina tradicional china, los pulmones están relacionados con la tristeza. Es más, las neumonías son sofocamientos de tristeza, que el individuo no puede llorar, entonces se llena como que de agua y de moco para sacar esta toxina. Esto a nivel psicoemocional se aprende, por ejemplo, el doctor Luis Chiosa, que es una eminencia en el estudio de las medicinas psicosomáticas en Buenos Aires, comenta esto en sus textos, en sus libros, que la enfermedad de los bronquios está muy relacionada con el llanto reprimido o el odio, la hostilidad, que está sacando a través de este humo, dañando a los demás, aunque es permitido, entre comillas, porque la publicidad, los, digamos, los héroes de los jóvenes, ¿no?, por ejemplo, los cantantes, los actores, se mueven en un medio a través de un cigarro en la mano para estar como en onda, ¿no?, en estas frecuencias de... Eso ya fue, ¿no? Sí, ya no lo vemos, afortunadamente. Ya no lo vemos, gracias tanto, pero así se empezó. A esos de los 10 años los púberes empiezan a fumar para ser mayores, para sentirse más grandes. Ahora, gracias a Dios, se está dejando este mal hábito, porque sí se está fomentando mucho más la salud, lo que propone el tonalismo, ¿no?, mejorar la calidad de vida en general. Bueno, hace un momento veíamos una imagen del humo, simplemente del humo. Pero, ¿qué hay en este humo? ¿Qué encontramos? Nicotina, monóxido de carbono. Ahí hay ácido cianhídrico. Alquitrán. Alquitrán, fenol, es ácido fórmico. Ahí hay muchas sustancias que son de tipo cancerígena, como los hidrocarbonos aromáticos, los benzopirenos, y que son tanto cancerígenos como los que producen enfermedades cardiovasculares. Y también EPOC, enfermedades pulmonares obstructivo-crónicas. Y, bueno, hay sustancias como las N-nitrosaminas, que son las nitrosaminas, pues, sustancias altamente cancerígenas. Hay algunas que producen los tres fenómenos, el efecto en corazón, efecto en este proceso de enfermedad crónico-degenerativa pulmonar, como el propio cáncer. Cuatro mil sustancias que siguen ahí, en ese humo, en pequeñas partículas, y cuarenta de ellas, hasta ahorita, bien estudiadas, que producen cáncer. El problema no es el que fuma, nada más, sino del propio aquel, lo estábamos diciendo, propio compañero, compañera, que no fuma. Pobre de ella, pobre de ella porque la estamos llevando a la tumba. ¿Y cuál amor? ¿Qué amor puede haber cuando tú estás al lado de tu hijo, de tu hija, haciendo esto? Estamos viendo en este momento. Y mujeres embarazadas también, que fuman, y bueno, sí traen complicaciones también a ese bebé que se está gestando. Ah, sí, ahorita lo platicamos, ¿no? Ahorita platicamos estos efectos teratogénicos en los embriones, en los bebés, al futuro también, con consecuencias. ¿Por qué es mi hijo es asmático? ¿Por qué tiene una bronquitis crónica? ¿Por qué? Me gustaría que usted investigara, por ejemplo, uno de los gases, se llama Polonio 210, Polonio, así se llama, está en el tabaco. Vea los destrozos que hace esto, el Polonio 210, métase a internet, busque Polonio 210, está en el tabaco. Y esto precisamente, hablando de la susceptibilidad para el pasivo, uno de ellos, el Polonio, es el que daña los alveolos, precisamente, del pasivo. Entonces, hay que seguir hablando, pero bueno, ustedes tienen la palabra, me están comentando aquí una de las llamadas, que qué alternativas hay para evitar el tabaco, que se siga fumando. Actualmente, existen muchos métodos, muchos sistemas, hay terapia psicológica, pues hay sistemas alternos o alternativos que tienen un efecto favorable. Lo que hemos vivido y experimentado en el grupo tonal es la desintoxicación y el pentágono de la desintoxicación. Cuando utilizamos estos dos, más o menos al tercer tratamiento, es como, no es una regla, pero está sucediendo, viene el rechazo por el cigarro, ya no se quiere seguir fumando. Entonces, el ionaco electrobólico y el pentágono de la desintoxicación, y ojalá en un momentito más, aquí ya lo tenemos, con estas frecuencias que se van a entregar en las manos, esta frecuencia resonante, que tiene un efecto de restablecer al sistema inmune, de alguna manera con estas frecuencias, y el ion aqua, como el depurador, entonces existe ahí un recambio. Claro, por favor, ojo, cuando usted se expone un aparato de estos piratas, que ya hay más de 60 en el mercado, Samuel, es impresionante, ¿verdad? Pero bueno, así sucede. Puede alterar el ciclo de Krebs, y puede eliminar algunos de nuestros minerales que son convenientes, Entonces, viene un desequilibrio electrolítico, y causan los problemas, eliminar más potasio. Problemas cardíacos. Problemas cardíacos. Entonces, por favor, que tengan una calibración estos equipos, hay que tener mucho cuidado. Bueno, cuando se exponen al ionaco electrobólico, en la terapia de desintoxicación, pues tenemos, con el Pentágono, que son los productos herbolarios que tenemos, a través de el Cholaujín, Urolin, Cholaujín, Huizue, Digeslin, Paisu, Bridin, Laximax, Tóxilos, y los nueve productos, bueno, pues tenemos una recuperación extraordinaria. Bueno, pues tenemos, pues tenemos, pues tenemos, pues tenemos,